Hola amigos, les saluda Héctor Heredia, bienvenidos a un nuevo video tutorial de su canal Yeren Y en la oportunidad de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la cámara unificada en After Effects La herramienta de cámara unificada para ser más precisos Y también vamos a entrar un poquito en detalle sobre lo que es el manejo de las vistas personalizadas Que nos ofrece After Effects para nosotros manejarnos dentro de su espacio 3D Bien sea con una cámara o no, ok? Bien, primero bueno ya realmente yo tengo una capa de texto que he creado aquí previamente Y la he colocado como una capa 3D para comenzar un pequeño ejemplo, no? Fíjense que ahí está la capa en 3D, está en un espacio 3D Obviamente ahorita no se nota, no? Porque realmente la tenemos totalmente de frente, no? Y es como un texto totalmente plano, no tiene volumen Pero fíjense que si yo tomo lo que es la herramienta de cámara unificada Que la tenemos acá arriba en el panel de herramientas De hecho puedes accesar a ella con el atajo del teclado con la letra C De tu teclado podemos accesar rápidamente a lo que es la cámara unificada Y fíjense que es el símbolo que vemos allí El cursor cambia su forma y ahora vemos que es la forma de una cámara Y si yo hago clip puedo desplazarme y de esa forma moverme Pero vemos que si le doy clip me lanza como un... En este caso Windows, no? Me lanza una alerta ahí de que no puedo hacer esa acción Porque para ello tengo que tener una cámara, ok? Dentro de la escena o dentro de esta composición No hay ninguna cámara creada Así que yo no puedo ver cómo se mueve... Cómo puedo moverme en ese espacio 3D, bien? Entonces para eso creamos una cámara Hago clic derecho acá o podemos venir a capa Nuevo y seleccionamos cámara Vamos a cambiar el ajuste preestablecido a una de 24 milímetros Lo demás lo dejamos totalmente igual y aceptamos Ahora si tenemos una cámara y puedo tomar la herramienta de cámara unificada Para, mira, fíjate, ya me puedo mover sobre mi escena 3D Y puedo visualizar En este caso lo que estoy haciendo es rotar la cámara, no? Rotando la visual Y esto lo hago simplemente presionando el clip El clip izquierdo de tu mouse, ok? Ahí te voy a enseñar ciertas... Por decirlo así, ciertos clips o pasos que nosotros podemos hacer con el mouse Con el ratón para movernos con esta cámara unificada De forma que podamos hacer zoom Que podamos mover su posición X o Y O en este caso como acabamos de hacer rotar la vista, no? Pues si se dan cuenta Vamos a... para que lo vean Acá, fíjense que en el icono de cámara unificada Vemos en su parte inferior derecha Una pequeña flechita La que nos indica que hay más opciones Que nos ofrece esta herramienta Si yo dejo el clip presionado como por 2 segundos Fíjense que se abre este pequeño cuadro Donde vemos otras herramientas que son pertenecientes a la misma cámara unificada Vemos acá lo que es la herramienta de cámara orbital Si yo la selecciono, fíjense que con esta herramienta Solamente lo único que puedo hacer es rotar la vista de la cámara, ok? Tenemos la otra que es la herramienta de rastrear cámara en X y Y Lo que obviamente nos permite es desplazarnos Como evidentemente lo dice En un plano X y Y, bien? Y la última sería lo que es la herramienta de rastrear cámara Z Que nos permite en este caso Yo lo llamo así, hacer zoom, no? Acercarnos y alejarnos de nuestro objetivo en la escena Ahora bien, todo eso está encerrado dentro de una sola herramienta Que es la primera que vemos allí Herramienta de cámara unificada Y podemos hacer todas esas acciones Sin necesidad de estar accediendo a una herramienta En específico Cada vez que tengamos que hacer algo en específico Que sería rotar, desplazar Todo lo podemos hacer con la cámara unificada Por eso de allí proviene su nombre La herramienta de cámara unificada Ahora bien, vieron que para rotar Lo que sería lo mismo que tomar la herramienta de cámara orbital Simplemente lo hago con el clic izquierdo del mouse Y puedo hacer exactamente lo mismo Que otra, la acción de hacer rastrear cámara en X y Y Sería con el scroll del mouse Yo presiono el scroll, ok? Y fíjense como cambia el cursor A la herramienta de rastreo de cámara en X y Y Entonces yo presionando el scroll Me muevo con el cursor Y fíjense que puedo desplazarme igualmente Como en X y en Y Y lo último sería un Hacer zoom Que sería acercarme o alejarme Y es fácilmente con Presionar el clic derecho del ratón Y fíjense que arrastro el mouse Hacia arriba o hacia abajo Y puedo hacer igualmente el zoom Un zoom in o un zoom out Como le dicen en el lenguaje de producción Bien, entonces de esta forma Nosotros podemos controlar Todas las acciones de nuestra cámara Con presionar estas teclas del cursor Ya saben que la tecla izquierda es para rotar El scroll para desplazarme en XY Y la Z para alejarme y acercarme Esas son básicamente todas las acciones Que podemos nosotros realizar con la cámara unificada Y mira que la verdad Esto te ahorra un tiempo bárbaro Tremendo porque al momento de hacer animaciones Que tienen que ver con un espacio O una escena en 3D Esto te puede ahorrar muchísimo tiempo Y lo otro que les quería hablar Es sobre lo que es Podemos nosotros Tener varias vistas Esto que tenemos nosotros acá Es una vista, la vista general Que ya nos da por defecto Cuando creamos una composición Perdón Y nosotros Podemos tener otras vistas Que ya vienen por defecto En el Aster Effects Que son la vista de frente Si yo le doy frente Vemos exactamente En este caso La capa del texto La vemos totalmente de frente Si le doy de izquierda Vemos el plano de izquierdo Como obviamente Es una capa de texto Totalmente plana Lo que vemos es una Una rayita Ahí, ¿no? Simplemente Igualmente sería Si lo vemos desde arriba Vemos simplemente una rayita O de atrás En este caso Obviamente vemos el texto Al revés Porque estamos justamente A sus espaldas A la derecha Y en la parte inferior Exactamente lo mismo, ¿no? Si obviamente nosotros Tuviésemos Más objetos Aquí Podríamos ver Ver Cómo serían Esos textos En esa forma ¿No? Déjenme hacer algo Algo bien simpático Aquí Voy a agarrar La La Perdón Con la capa del texto Y voy a duplicar Lo voy a tratar De hacer como especie De un cubo Con esta capa de texto Fíjense Voy a duplicar Y voy a tomar Lo que sería El punto de anclaje Que es con la tecla Y de tu teclado La herramienta De punto de anclaje Y voy a cambiar Este punto de anclaje A la parte de arriba Presionando la tecla Control Para ubicar El punto de anclaje En la parte superior Del texto ¿Ok? Y ahora voy a tomar La rotación Y vamos a Rotar Nuestro texto En X Fíjense Que le voy a dar 90 grados Para que quede Totalmente De esa forma Y le voy a colocar Otro color Quizás un color Más oscuro Así Para que se vea Que está Allí Justo detrás Bien Ahí está Perfecto Y ahora voy a Volver a duplicar Esta capa Que ya he rotado La roté Y ahora la voy a desplazar Vamos a tomar La herramienta De mover Y voy a desplazarme En el eje Z Porque como la he rotado 90 grados Ahora el eje Z Queda hacia abajo Y voy a rotar Vamos a rotar Hasta que nuestro texto Quede allí Justo al pie De la capa Que tenemos acá Y ahí lo tenemos Fíjense que voy a tomar La herramienta unificada Que es con la letra C Del teclado Y voy a ir desplazándome Y miren Como ya Va quedando Nuestro texto Allí Entonces De esta forma Yo me puedo mover Y ver aquí Nuestra vista Pero supongamos Que ya yo tengo Alguna animación Creada con la cámara Y no quiero estar Moviéndome En esta escena principal Para visualizar Como está quedando Esto que estoy haciendo Con el texto Entonces por eso Yo puedo ir acá A vistas A algunas de estas Tres vistas Personalizadas Que también ya vienen Por defecto En el Aster Effects Y de allí puedo yo Entonces visualizar Precisamente La escena en 3D Sin afectar Lo que ya está Hecho en esta cámara Uno que yo he creado Aquí Entonces voy Vista personalizada Uno Y fíjense Que en la vista Personalizada Aparte Mucho más allá De que estamos Viendo las capas En 3D También vemos Nuestra cámara Que es la que tenemos En la escena Fíjense que Ahí vemos físicamente La cámara Que nosotros Hemos creado Y donde está Nuestro texto Obviamente La cámara Se ve en este En este punto Aquí Se ve como inclinada Porque precisamente Tenemos una vista Inclinada Aquí Y por eso Se ve de esta forma Nuestro Nuestro cubo De texto Entonces Vista personalizada Ahí está Y aquí igualmente Me puedo acercar Con la cámara unificada Desplazarme Y ver Claramente Como está Mi texto Entonces Aquí voy a terminar De completar el cubo Que sería Bueno Casi que un cubo Sería como un cubo hueco Porque estos huecos No los voy a llenar Los de los laterales Voy a tomar Esta capa principal Que era la primera La voy a duplicar Y fíjense Con la herramienta mover Aquí está el eje El eje Z Me voy a mover Hacia atrás Para colocar Mi texto Voy a tomar La herramienta unificada Con la letra C Para ver Que tal Queda ahí ¿Vieron? Entonces de esta forma Claro Ya tengo yo Un cubo de texto Voy a oscurecerle Un poco más Esa capa Y ahí está Bien Entonces De esta forma Es muy muy útil Poder manejarse Con lo que es La herramienta unificada Y las vistas personalizadas Tenemos la vista Personalizada 2 Que es otra forma Extraña ahí Vista personalizada 3 También Que es como una Esta vista personalizada Es como isométrica Si se puede Si se puede notar Es como una vista Muy isométrica Y por eso Las formas Se ven Estas líneas Se ven totalmente Paralelas Con estas Por eso Una vista isométrica La vista personalizada Bueno También tiene parte De eso Entonces aquí Tú puedes visualizar Y ver todo Lo que tenemos En la escena Y está la cámara Vemos que la cámara Apunta allí Y bueno Y ya luego Una vez que yo he terminado De trabajar ahí Puedo volver acá Donde dice Cámara activa Y estoy nuevamente En mi escena Principal Donde tenemos Todas las capas De hecho Si queremos Yo puedo tener Aquí esta vista Como la estamos viendo Ahora Y si quiero agregar Otra ventana Para ver una vista Personalizada Y tener esas dos vistas Allí De forma paralela Para ir trabajando Simultáneamente Nosotros podemos Venir acá Donde dice Ver Ver Ok Tenemos que Perdón Hacer clic Aquí dentro del cuadro De vista En esta Del cuadro De la composición Y ahora si vamos En ver Y le decimos acá Nuevo visor Ok Decimos nuevo visor E inmediatamente Nos agrega Otra Otra capa Otra ventana Aquí Que la podemos tener Abierta sin ningún problema De manera simultánea Obviamente En este En este momento Ha hecho una vista Totalmente igual A la otra Pero yo Estoy agrandando un poco Para cambiar la vista Vemos que Ah bueno Está en vista Personalizada Uno Y esta Que tenemos acá Está en la cámara Activa Entonces Fíjense que Si yo muevo Aquí la cámara La cámara Para verla Aquí en la Ventana izquierda Vean Como me voy a mover Con la cámara Unificada Fíjense Como se ve Aquí en vista Personalizada Uno Que yo Como se ve Que yo estoy Moviendo mi cámara Que en este caso Simplemente lo que estoy Haciendo es una Rotación Y de esta forma Ustedes pueden ver Como se comporta La cámara Fíjense Voy a hacer un paneo En XY Y miren Vieron que Si yo muevo la cámara Así Ella se mueve Toda En una sola En una posición De XY En ese plano O si me acerco Fíjense Vean En el cuadro derecho Como la cámara Se aleja O se acerca Cuando yo hago Clic derecho Con el mouse Y hago Que se acerque O se aleje De esta forma Entonces Podemos también Entender mucho mejor Cómo trabaja La cámara unificada Y cómo realmente Trabaja El espacio 3D Cómo se trabaja En el espacio 3D Con el Aster Effects Bueno amigos Realmente este ha sido Todo el tutorial Hasta acá ha llegado Espero que te haya sido De mucha utilidad Aprender a trabajar Con la cámara unificada Y trabajar con las vistas Personalizadas Para lograr Tener un mayor Profundidad de trabajo En entornos 3D O en escenas Y composiciones Que sean En un espacio 3D Bueno si es así Y te ha gustado Este tutorial No olvides Darle me gusta Déjame tu comentario En la parte de abajo Que te ha parecido Este tutorial Y si no te has suscrito A mi canal Hazlo ahora mismo Así que ya Nos vemos la próxima semana Con un nuevo Video tutorial Amigos Chao Chau Chau